Hola amigos, los museos están llenos de gigantescos esqueletos de dinosaurios y animales de la edad de hielo que empequeñecen a las especies modernas. Hoy quería hablarles de varios reptiles, anfibios y mamíferos diminutos que vivían junto con el T-Rex o junto al Triceratops. De alguna manera es mucho más complicado identificar a los animales prehistóricos más pequeños, no solamente porque es más complicado encontrarlos, sino porque, por ejemplo, un reptil diminuto podría ser un juvenil de una especie mucho más grande. Sin embargo, muchas criaturas prehistóricas diminutas son absolutamente únicas. Microraptor es el raptor hído más pequeño, con sus plumas y cuatro alas primitivas, un par en los antebrazos y un par en las patas traseras. Microraptor del Cretácico temprano podría haber sido confundida con una paloma extrañamente mutada. Pesaba prácticamente un kilo. Era un auténtico raptor, de la misma familia que Velociraptor y Deinonychus, aunque solamente medía unos 60 centímetros de la cabeza a la cola. Como corresponde a su diminuto tamaño, los paleontólogos creen que Microraptor vivía en base a una dieta de insectos. El rey de los dinosaurios, T-Rex, pesaba unas 7 u 8 toneladas, pero su compañero, el tiranosaurio Deelong, que vivió unos 60 millones de años antes, inclinaba la balanza por unos 11 kilogramos. Una lección práctica de cómo las criaturas de tamaño enorme tienden a evolucionar a partir de pequeños ancestros. Lo más notable es que Deelong, de Asia Oriental, estaba cubierto de plumas, un indicio de que incluso el poderoso T-Rex pudo haber lucido un plumaje en alguna etapa de su ciclo de vida. El saurópodo más pequeño, Europasaurus, pesaba unos 900 kilogramos. Cuando la mayoría de la gente piensa en los saurópodos, se imagina enormes herbívoros del tamaño de una casa, como por ejemplo Diplodocus, Apatosaurus, Argentinosaurus. Estos se acercarían a los 100 toneladas de peso y medirían unos 30 metros o más. Europasaurus no era mucho más grande que un buey moderno, tenía solamente un peso de unos 900 kilogramos. La explicación es que este dinosaurio jurásico tardío vivía en una pequeña isla, aislada del continente europeo, como su igualmente diminuto primo, el titanosaurio Magiarosaurus. ¿Cuál era el dinosaurio con cuernos y volantes más pequeño? Aquilops, y pesaba solamente un kilo y medio. Aquilops era un verdadero valor atípico en el árbol genealógico de los ceratópsidos, mientras que la mayoría de los dinosaurios ancestrales con cuernos y volantes provenían de Asia. Aquilops se descubrió en América del Norte, en sedimentos que datan del periodo Cretácico Medio, hace unos 110 millones de años. No lo creerías, pero los descendientes de Aquilops, millones de años después, eran herbívoros de varias toneladas, como Triceratops y Estiracosaurus, que podían defenderse con éxito del ataque de un T-Rex hambriento. El dinosaurio blindado más pequeño se llamaba Minmi, y pesaba prácticamente 230 kilogramos. No se puede pedir un nombre mejor para un dinosaurio diminuto. Minmi era un anquilosaurio del Cretácico temprano. Con 230 kilos puede no parecer especialmente pequeño, hasta que lo comparás con anquilosaurios posteriores, de varias toneladas, como por ejemplo Anquilosaurus. A juzgar por el pequeño tamaño de su cavidad cerebral, era bastante tonto. Incluso puede ser que más tonto que los descendientes más famosos. El dinosaurio con pico de pato más pequeño se llamaba Tetis adros, y pesaba prácticamente 360 kilogramos. Este es el segundo ejemplo de enanismo insular, es decir, la tendencia de los animales confinados a hábitats de las islas a evolucionar a proporciones modestas. Tetis adros era una fracción del tamaño que la mayoría de los adrosaurios, o dinosaurios con pico de pato, que por lo general pesaban 2 o 3 toneladas. Tetis adros es solamente el segundo dinosaurio que fue descubierto en Italia, ya que gran parte de la actual Italia estaba sumergida bajo el mar de Tetis durante el periodo cretácico tardío. Dado que muchos ornitópodos, dinosaurios herbívoros de dos patas, que fueron ancestrales de otros grupos más grandes, eran de poca estatura, tal vez es complicado identificar cuál fue el miembro más pequeño. Pero un buen candidato sería Gasparini saura. Pesaba solamente unos 11 kilogramos, vivía en América del Sur, en un ambiente donde había poca vida vegetal, y las exigencias de las relaciones depredador-presa redujeron su plan corporal. El dinosaurio titanosaurio más pequeño fue Magiarosaurus. Su peso era de unos 900 kilogramos. Este dinosaurio insular fue clasificado como un titanosaurio, una familia de saurópodos que tenía una armadura ligera. Estaba bien representado este grupo por monstruos de muchísimas toneladas, como Futaloncosaurus. Sin embargo, debido a que estaba restringido al hábitat de una isla, Magiarosaurus pesaba menos de una tonelada. Algunos paleontólogos creen que este titanosaurio un día su cuello bajó la superficie de los pantanos y se alimentaba de vegetación acuática. ¿Cuál fue el pterosaurio más pequeño? Bueno, un buen candidato, Nemicolopterus. En febrero del año 2008, los paleontólogos en China descubrieron a este fósil el reptil volador más pequeño identificado hasta ahora. Curiosamente, este pterosaurio del tamaño de una paloma pudo haber ocupado la misma rama de la evolución que dio lugar al enorme Quetzalcoatlus, 50 millones de años después. El reptil marino más pequeño fue Cartorrincus y pesaba aproximadamente 2,5 kilogramos. Unos pocos millones de años después de la extinción del Pérmico Triásico, la extinción masiva más mortífera en la historia de la vida de la Tierra, la vida marina no se había recuperado por completo. Un sobreviviente de este periodo fue Cartorrincus, un ictiosaurio o lagarto pez, que solamente pesaba 2,5 kilos, pero que seguía siendo uno de los reptiles marinos más grandes dentro del periodo Triásico temprano. No lo podrías creer, pero los descendientes de Cartorrincus, millones de años después, incluyeron al enorme ictiosaurio de 30 toneladas, Jonisaurus. El cocodrilo prehistórico más pequeño se llamaba Bernisartia y pesaba unos 5 kilos. Los cocodrilos que evolucionaron a partir de los mismos arcosaurios que engendraron a los dinosaurios eran enormemente diversos durante la era mesozoica, por lo tanto es complicado identificar cuál es el miembro más pequeño. Pero un buen candidato sería Bernisartia, un cocodrilo del cretácico temprano, del tamaño de un gato doméstico. Tan pequeño como era, Bernisartia tenía todas las características clásicas de los cocodrilos, como hocico estrecho, armadura, lo que parecía una versión reducida de los gigantes posteriores, como por ejemplo Sarcosuchus. Los tiburones tienen una historia evolutiva profunda, fueron anteriores a los mamíferos, los dinosaurios y prácticamente a todos los vertebrados terrestres. Hasta la fecha, el tiburón prehistórico más pequeño es Falcatus, una pequeña amenaza de ojos saltones, cuyos machos estaban equipados con espinas afiladas que sobresalían de su cabeza. Podrían haber sido utilizadas bastante dolorosamente con fines de apareamiento. Falcatus estaba muy lejos con sus 500 gramos de los verdaderos gigantes submarinos como Megalodon, al que precedió por unos 300 millones de años. Un anfibio prehistórico muy pequeño fue Triadobatracus, que no llegaría a pesar unos 100 gramos. Lo crean o no, poco después de que evolucionaran, hace cientos de millones de años, los anfibios eran los animales terrestres más grandes de la Tierra, hasta que su lugar de honor fue usurpado por los reptiles prehistóricos todavía más grandes. Uno de los anfibios más pequeños identificados hasta ahora era un simple renacuajo en comparación de otros gigantes. Triadobatracus habitó los pantanos de Madagascar durante el periodo triásico temprano y probablemente se encontraba en la raíz del árbol evolutivo de las ranas y sapos. Dentro de las aves prehistóricas más pequeñas encontraríamos a Ibermesornis, probablemente no llegaba a los 100 gramos. Las aves del periodo cretácico no eran más grandes que sus contrapartes modernas, por la sencilla razón de que una paloma del tamaño de un dinosaurio caería inmediatamente del cielo. Sin embargo, incluso para este estándar Iberomesornis era inusualmente pequeño. Solamente tenía el tamaño de un gorrión y habría que observar de cerca a esta ave para discernir su anatomía, incluida una única garra en cada ala y un conjunto de dientes incrustados en sus diminutas mandíbulas. Este pequeño mamífero prehistórico, Adrocodium, pesaba únicamente unos 2 gramos. Como regla general, los mamíferos de la era mesozoica eran de los vertebrados más pequeños de la Tierra, lo mejor para mantenerse fuera del camino de los dinosaurios gigantes, pterosaurios y cocodrilos con los que compartían su hábitat. El Adrocodium del Jurásico temprano no solamente era increíblemente pequeño, sino que está representado en el registro fósil por un cráneo único que insinúa un cerebro más grande de lo habitual en comparación con el tamaño de su cuerpo. Igual que algunas especies de dinosaurios, muchos mamíferos se desarrollaron en circunstancias aisladas. Esto que llamaríamos un elefante enano, incluía especies reducidas de un cuarto de tonelada de mamuts, mastodontes y elefantes modernos, todos los cuales vivieron en varias islas mediterráneas durante la época del Pleistoceno. Por cada gigante australiano, como un wombat gigante o el canguro gigante de cara corta, había una variedad desconcertante de pequeños mamíferos con bolsas. Si bien no hay un consenso sobre cuál fue el más pequeño, una buena posibilidad es el bandicoot de patas de cerdo, una bola de pelo de menos de 100 gramos, que tenía nariz larga, patas delgadas y que saltaba por las llanuras de Australia hasta la era moderna, momento donde llegaron los colonos europeos y sus mascotas. ¿A quién no le gustan los perros? Aquí tenemos un lindo perro, Leptosion, que solamente pesaba 2 kilos y medio. El linaje evolutivo de los caninos modernos se remonta a unos 40 millones de años. En este tiempo hubo razas de una talla enorme, como Borophagus y el lobo terrible, y géneros comparativamente enanos, como Leptosion, el perro delgado. Lo sorprendente de este Leptosion es que varias especies de este cánido persistieron durante prácticamente 25 millones de años, lo que lo convierte en uno de los mamíferos depredadores más exitosos del oligoceno y el mioceno en América del Norte. Dentro de los primates prehistóricos, este era realmente pequeño. Arquisebus probablemente no llegaba a los 100 gramos. Igual que con muchos otros animales de esta lista, no es sencillo identificar a un prímate prehistórico más pequeño. Después de todo, la mayoría de los mamíferos del mesozoico y del cenozoico temprano eran del tamaño de un ratón. Arquisebus es una opción tan buena como cualquier otra. Lo bueno de toda esta lista es que seguramente se encontrarán animales más pequeños, ya que todos los días hay nuevos descubrimientos. Bueno amigos, si les gustó el tema que les traje hoy, los espero nuevamente otro día. Les mando un abrazo muy grande y cuídense mucho.